La Comisión de Relaciones Exteriores recibió al ministro de la cartera, Teodoro Rivera, para que informara sobre las implicancias de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre. El titular de la instancia legislativa, diputado Jaime Naranjo, explicó que la reunión debió ser declarada secreta por el tenor de la información que el secretario de Estado dio a conocer. Por lo anterior, el congresista solo pudo comentar que, ante la confusa situación política que aún está viviendo Bolivia y que afecta a la ciudadanía, se pidió al gobierno dar asilo a quienes lo soliciten. De tal manera que en eso nosotros fuimos muy claros, y debo decirle así, en términos que nuestro país tuviera las puertas abiertas para acoger, por razones humanitarias, quien solicite asilo o necesite apoyo humanitario. De tal manera que nosotros tengamos nuestras puertas abiertas ante una situación de esa naturaleza. Y segundo, que seamos muy cautos, muy responsables en las declaraciones que hacemos, porque claramente, y yo creo no estar equivocado, aún la situación del poder en Bolivia no está resuelta. Por su parte, el diputado Carlos Abel Jarpa valoró la preocupación de la Cancillería por los chilenos que se encuentran en el país altiplánico y por la situación del renunciado presidente Evo Morales, quien se encuentra con asilo político en México. A mí personalmente me ha dejado tranquila el trabajo que ha realizado el Ministerio de Naciones Exteriores, tanto en la suposición que ha tenido en este momento de tener todos los antecedentes y junto con eso también la preocupación que ha habido tanto por los chilenos que se encuentran en Bolivia, como así también la situación humanitaria que está viviendo el mismo presidente Evo Morales, como así también algunos personales de su gobierno. Finalmente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, llamó a las autoridades a ser cautos y responsables en las declaraciones respecto a la situación de Bolivia, pues, a su parecer, la situación política aún no está resuelta. ¡Gracias!